de la salud. Señora, si está cansada de hacer de todo y no consigue bajar esos kilitos de más, el día de hoy aquí podría estar la solución, saludo con mucho gusto a Edgar Basaldua Cobas, él es especialista en medicina estética y bariatría, así que los saludo, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí a Buenos Días Frontier. Gracias, Mira, un gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionada de tenerte aquí, sobre todo porque podemos explicar a la gente algunas alternativas buenas que pueden funcionar para controlar el peso y para poder bajar, que es una de las preocupantes más frecuentes, sobre todo en las mujeres, pero también los hombres se cuidan mucho. Cuéntanos en esta ocasión de la malla lingual, ¿en qué consiste? Fíjate que me me llamó mucho la atención tratar este tema el día de hoy, porque la malla lingual es algo que está tomando, que realmente es algo que ya tiene tiempo, en México ha de tener unos cinco o seis años, pero últimamente en todo lo que es Europa, Asia ha estado sonando mucho, ves cantidad de modelos en internet ahorita que están colocándose la malla lingual, es como que el auge en otros continentes, pero realmente nuestro continente ya es algo que tiene cinco o seis añitos, ¿en qué consta? La malla lingual tiene tres funciones, ayuda a disminuir el apetito, la ansiedad, el busgueo, es el único procedimiento que no es quirúrgico, que te puedo garantizar un no rebote hasta cierto punto, garantizándote bajar de entre ocho a doce kilogramos en treinta días, y como tercera función es una trampa, ¿no? La duda principal es, ¿qué? Cuando el doctor habla que es una trampa, ¿de qué se trata? Bueno, es una, es un artefacto, es una mallita que va colocada en la lengua, suturada, con seis puntos, y mide un centímetro y medio por dos, y lo que hace es de alguna manera lograr tomar el músculo para cuando tratamos de hacer el ejercicio de la masticación, realmente tú sientas una molestia, o sea, el paciente ya no puede masticar, pero puede cantar, puede reír, puede brincar, puede hacer sus actividades diarias, puede ir al gimnasio, puede tomar tu vida diaria, si eres una persona que estás dispuesta a hablar todo el tiempo, no hay ningún problema, realmente la dieta es una dieta líquida, líquida y semiblanda, ¿no? Recordemos, regresamos a la infancia, ¿no? Cuando estábamos en esa época de los, de que tenías a tu bebé y le tenías que hacer papillas y todo, entonces realmente es una... A regresar a eso. A regresar a eso, obviamente tomamos un medicamento que nos va a ayudar a controlar la ansiedad, el apetito, el busgueo, el comer entre comidas, que nos va a dar saciedad pronta, que nos va a quemar la grasa, que va a eliminar la grasa por la orinosa, si tengo que tomar un ar, un, tener un as bajo la manga, no podemos soltar al paciente con el tratamiento, simplemente decirle bueno, que te vaya bien y con las tentaciones de toda la casa comiendo y nosotros no poder hacerlo, ¿no? Y la costumbre, porque yo creo que es algo en lo que batallamos mucho, que a veces estamos acostumbrados a un estilo de alimentación y de pronto pues cambiarlo radicalmente, pero cuéntanos, ¿este procedimiento es doloroso? Realmente no es doloroso, el procedimiento así inicia, yo te paso al área de donde hacemos el tratamiento, te coloco unas capas de anestesia local, realmente me tardo cinco o seis minutos en colocar esa anestesia local para adormecer la área en la que voy a colocar los puntos, el tratamiento totalmente me tardaré unos diez, quince minutos, ya totalmente, ya en lo que te anestesié y te puse la malla lingual, realmente lo que menos queremos es que duela, si a un paciente le duele un tratamiento no va a regresar, ni te va a recomendar, ¿no? Entonces yo creo que el humano, lo que más le tememos es a las agujas, las inyecciones, el dolor, entonces realmente es un tratamiento que está muy cuidado, ya no estaba cinco años haciendo este tratamiento todos los días, entonces ya es algo así que tenemos algo de experiencia en la región y aquí en el valle. Muy bien doctor, ¿y qué pasa después? Es decir, ya se colocó esta malla, posteriormente cuando termina el procedimiento, pasa el cierto tiempo de tenerla por ahí en la lengua, cuando se retira hay que hacer alguna dieta, algún plan, ¿qué es lo que sigue después? Claro, mira, el tratamiento dura treinta días, es lo que dura la malla, si tú me llegas con un, me llega un paciente que trae cuarenta kilos de sobrepeso, por lo rural le voy a proponer hacer un tratamiento de dos meses, le coloco una malla, a los treinta días le retiro la malla, lo dejo descansar siete días y le recoloco otra malla, ¿no? Para realmente acercarme, el peso esperado, exactamente, el peso esperado por cada malla es entre ocho a doce kilogramos como mínimo, teniendo pacientes que me bajan hasta quince, veinte kilogramos, hablando que lo esperado es que me bajen veinticinco, treinta libras, entonces lo que le tiro yo más que nada en dos meses a llegar a esa conclusión de que el paciente me deja alrededor de cuarenta, cincuenta libras. Muy bien, ahora, aproximadamente a qué edad se puede comenzar a poner esta malla, yo creo que hay muchas preguntas, dirán, ¿cómo sé si yo soy candidato, si yo puedo realmente aplicarme la malla? Realmente las edades, tenemos pacientes de los nueve años con la malla lingual adelgazante, tengo pacientes de cincuenta años, de setenta años, es una técnica que está hecha especialmente para utilizarse en pacientes diabéticos, en hipertensos, en hipotiroideas, en prolactinémicas, en pacientes con desórdenes alimenticios, porque realmente hay pacientes que me llegan conmigo y me dicen, no puedo hacer ningún tipo de dieta porque sufro de gastritis y colitis frecuente, bueno, todos sabemos las principales causas de colitis y gastritis frecuentemente, que son las harinas, que son ciertos carbohidratos, que son los refrescos, todo eso, y lo principal que eliminamos con la malla es ese tipo de alimentos, entonces realmente es muy beneficioso para ti, para ese paciente hipertenso, diabético, que no puede hacer cualquier tipo de dieta, bueno, es una técnica cien por ciento natural, entonces yo creo que es la mejor opción. Muy bien, ahora doctor, ustedes en Reynosa, me gustaría que nos dijera para alguna pregunta, si usted tiene alguna página de Facebook, por ejemplo, donde pueden dejarle algunas preguntas, posteriormente sí me gustaría mencionar que el doctor va a estar con nosotros los viernes para platicar acerca de diferentes procedimientos, sabemos que el bajar de peso se ha convertido en una de las mayores preocupantes, así como algunos problemas también estéticos, que siempre nos queremos ver más jóvenes, así que cuénteme la página de Facebook. Mira, me gustaría que nos dieran like a la página, es drddoctoredgarbasaludacobas, le das like a mi página y te enteras de cantidad de promociones, de hecho para toda nuestra gente que nos está viendo en tu programa, si dice que nos vio aquí en Telemundo, les invitamos totalmente la consulta gratis, entonces no tiene ningún costo que acudan a la clínica con nosotros, se les hace un presupuesto, podemos ver pacientes de antes y después en mi página, entonces realmente sí es beneficioso entrar a la página porque te enteras de muchas promociones, te enteras de todo lo que hacemos en el consultorio, que hay alrededor de 101 tratamientos, entonces este es uno solamente y hay diferentes técnicas, hay pacientes que nos están viendo y dicen, realmente Mayra, yo quisiera bajar menos de peso, mi problema son 10, 15 libras, pues podemos hacer otra técnica, que lo platicaremos en algún programa. Muy bien, y por eso tenemos el número telefónico en la parte inferior de su pantalla para que tome nota y se comunique cualquier pregunta, ya sabe que la primera consulta es gratis, le agradezco mucho por acompañarnos, doctor Edgar, lo espero muy pronto porque temas hay muchos. Claro. Gracias. Usted no le cambie que aún hay más de Buenos Días Frontera, prepárense porque a continuación nuestros compañeros Dalila Garza y Hugo Magallanos platican de su experiencia como conductores del nuevo Noticias Telemundo 40.